Pues bueno, compadrito, vamos a avanzar con estas cancioncitas, estos de los temas nuevos de Conjunto Peñablanca. Les queremos presentar estos temas, por ahí tuvimos la oportunidad de grabarlos con los señores de la maquinaria norteña. Este tema se llama Me fui de ti y es una de las composiciones del señor acá a mi lado, el señor Moisés Arellanes, compadrito. Es un tema muy bonito y después de ese viene un tema por ahí del señor Kid Nieto, también se llama Loco y es un tema muy, muy, muy padre. Estos dos temas se los presentamos con Conjunto Peñablanca, viejo, y suéltale, primo, ándale. Sofrerte de todo, trate de mi vida, tu estilo y a tu modo, aguante tu forma de ser, esperando que cambiaras. Eres imposible, tu bipolaridad a mi de nada me sirve, tu carácter está muy mal, no nos deja estar en paz, por esa razón. Yo te creí que a tu lado sería feliz, eres lo peor que me ha pasado. ¿Qué de ti hará? No tengo que aguantar ninguna más de tus mentiras Si yo hubiera sabido cómo eres, jamás te habría dejado entrar en mi vida Ay, mi amor Si yo hubiera sabido, chiquitita Eres imposible, tu bipolar y nada me sirve, tu carácter está muy mal No nos deja estar en paz por esta razón Me fui de ti para no tener que aguantar ni un día más tus malos tratos Yo que creí que a tu lado sería feliz, eres lo peor que me ha pasado Me fui de ti para no tener que aguantar ninguna más de tus mentiras Si yo hubiera sabido cómo eres, jamás te habría dejado entrar en mi vida En un rincón del antro te encontré desanimado Fue la primera vez que te vi, no comprendí Cómo alguien tan precioso se podría abandonar y dejar marchita Así no va a sentir Conocer, no dijiste algo, no sé qué Y fue muy tarde al enterarme que tú no tienes corazón No, 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 no Loco, tu amor maldito es mi malicomio Daigo al instante al besarme y lo no has controlado Es loco Tengo tonto por tu amor que envenena Y si soy honesta hoy no vale la pena Solo me amas cada quincena Bella, blanca ¿Quién iba a pensar que aquella flor que yo miraba Era diferente a lo que al verla aparentaba Muy hermosa, venenosa, más bonita Que una rosa y peligrosa como hiedras eres tú Te hice a conocer, te hice algo, no sé qué Y fue muy tarde al enterarme Que tú no tienes corazón Loco, tu amor maldito es mi manicomio Caigo al instante, al besarme lo has controlado Eres loco, tonto por tu amor que envenena Y si soy honesto hoy no vale la pena Solo me amas cada quincena Solo me amas cada quincena Y si soy honesto hoy no vale la pena Gracias.